Uno de los bestsellers en París. El Porte de Versailles Hotel se encuentra a 600 metros del centro de exposiciones Porte de Versailles, y ofrece habitaciones de diseño a sólo 650 metros de la estación de Metro de Ballard. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, Wi-Fi gratuita y televisión LCD con canales vía satélite. Todas tienen minibar y baño privado con bañera o ducha. Además, se presta servicio de masajes bajo petición. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno continental, por un suplemento, que incluye pastas recién hechas, bebidas calientes y otras opciones dulces y saladas. El bar sirve aperitivos y el patio interior amueblado es ideal para relajarse. Es posible llegar al centro de París en 25 minutos con la red de transporte público. Gracias por ver el video.